Este sábado 29 de octubre es la última vez que atrasamos una hora a nuestros relojes luego de la eliminación del horario de verano. En redes sociales, las dependencias federales anunciaron que este sábado 29 de octubre, tras 26 años de implementarlo, concluye el horario de verano, por lo que antes de ir a dormir no olvides atrasar una hora a tu reloj por última vez. Pero, ¿por qué se eliminó el horario de verano? La iniciativa fue enviada al Congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador y tras varias semanas de discusión se aprobó el dictamen con el que se deroga el horario de verano en México que estaba vigente desde 1996 con Ernesto Zedillo en la presidencia. Sin embargo, la eliminación no aplicará para todo el territorio, ya que se contempla una excepción para los municipios que tienen frontera con Estados Unidos a fin de no afectar el intercambio comercial. También se establece la facultad para que los congresos locales puedan presentar una iniciativa ante el Congreso para elegir su propio horario previa consulta a la población.